Abrió la ventana para mirar la luna Pero sorpresivamente los rayos del sol Penetraron hasta allá como buscando a alguien Ella desde su arrullo me preguntó Ya es de día Y sin poder negarse le tuve que contestarle Sí, ándale y tengo que ir a trabajar Ahí se va a trabajar, a cumplir su deber Se va a trabajar, cumpliendo un deber Con la esperanza que de cinco a seis cierran la oficina y yo la vuelvo a ver Con la esperanza que de cinco a seis cierran la oficina y yo la vuelvo a ver Cuatro paredes y una canción fueron testigos de aquel momento Esa canción donde le pido un beso que esa es la prueba de un gran amor Ahí anda a trabajar, cumplí tu deber Anda a trabajar, cumplí tu deber Que estoy seguro que de cinco a seis cierran la oficina y te venís pa' acá Que estoy seguro que de cinco a seis cierran la oficina y te venís pa' acá Y ahí le mandamos a José, a Érica de José Los hijos de muchos, a los que venís pa' acá Ahí se va a trabajar, cumpliendo un deber Ahí se va a trabajar, cumpliendo un deber Con la esperanza que de cinco a seis cierran la oficina y yo la vuelvo a ver Con la esperanza que de cinco a seis cierran la oficina y yo la vuelvo a ver Y si te pido que tú te quedes, yo sé muy bien que no te va a gustar Porque la responsabilidad es lo importante cuando se quiere Todo el que trabaja, tiene un compromiso Todo el que trabaja, tiene un compromiso Pero este ayer les pide su permiso y pasamos juntos el fin de semana Pero este ayer les pide su permiso y pasamos juntos el fin de semana Lo que trabaja, tiene un compromiso y pasamos juntos el fin de semana Y ahí se va a trabajar Y como dejo caballero Suavecito, suavecito Ahí anda a trabajar Cumpli tu deber Anda a trabajar Cumpli tu deber Que estoy seguro que de cinco a seis cierran la oficina y yo te vuelvo a ver En el empleo nunca falta un lío y sobre todo si se llega tarde Pero las personas responsables le aceptan todo por ser cumplido Todo el que trabaja, tiene un compromiso Todo el que trabaja, tiene un compromiso Pero este ayer les pide su permiso y pasamos juntos el fin de semana Pero este ayer les pide su permiso y pasamos juntos el fin de semana ¡De mucho gusto! ¡Gracias! 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 Gracias.